Y desde el programa, desde la radio, queremos compartir con todos ustedes un servicio sumamente interesante. Hoy sabemos todos los que cuesta conseguir un turno médico, tanto en un hospital público como en una obra social, hasta en el prepago más reputado. Los turnos se dan con mucha dificultad, cada vez hay menos profesionales atendiendo en esos sistemas. Lo cierto es que surge una oportunidad para todas las personas que padecen diabetes. El Consejo Argentino de Oftalmología inicia la campaña nacional de prevención de ceguera por diabetes de este año 2024 y el día 22 de noviembre va a atender gratuitamente en 88 centros médicos del país a personas que padezcan esta enfermedad, que padezcan diabetes y que quieran testear cómo están sus retinas para prevenirse respecto de la ceguera por diabetes. Está con nosotros el coordinador de esta campaña, el oftalmólogo Guillermo Iribarren, que es coordinador, como bien dije, de la campaña del Consejo Argentino de Oftalmología. Muy buenas noches, doctor Iribarren. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la entrevista. No, al contrario. Doctor, ¿por qué no nos cuentan qué consiste la campaña? Bueno, básicamente la campaña es una campaña que hace el Consejo Argentino de Oftalmología ya desde hace unos cuantos años, empezamos en el 2009, y una vez al año, tanto centros públicos como privados, que participan voluntariamente, atienden gratuitamente a pacientes diabéticos para realizarles un examen de fondo de ojo. La diabetes es una enfermedad crónica que hoy en día, digamos, va incrementando su incidencia en forma exponencial, básicamente un poco por la mayor sobrevida de los pacientes, el sedentarismo, el aumento de peso, temas de alimentación que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Y esta enfermedad afecta a distintos órganos, uno de los cuales es el ojo. Y en el ojo produce una alteración en la circulación de la retina. La retina es la parte nerviosa del ojo que recibe los estímulos visuales y cuando la retina en el paciente diabético se ve afectada, esto puede llevar a una severa pérdida visual. De hecho, la retinopatía diabética, que es como se denomina la enfermedad de la diabetes en el ojo, es una de las principales causas de sedera prevenibles en el mundo. De manera tal que normalmente lo que se hace es hacer un examen de fondo de ojo, que es un examen muy sencillo, que se pone al paciente unas gotas para dilatar la pupila y con unos equipos especiales, miremos el fondo de ojo para detectar las lesiones que el paciente pudiera tener. ¿Es tratable la enfermedad? La enfermedad es totalmente tratable. Lo importante es que el paciente, uno piensa que si tengo algún problema en la vista voy a ver menos, pero específicamente en la diabetes el paciente puede tener ya afectado el ojo sin que esto necesariamente afecte su visión. Por lo tanto, es muy importante generar la conciencia en el paciente que ya sabe que es diabético, que aunque vea bien se tiene que hacer un examen de fondo de ojo y un examen visual una vez por año. Porque eso a nosotros nos permite detectar las lesiones que aparecen precozmente y cuando aparecen estas lesiones las tratamos. Y de esa manera prevenimos la severa pérdida visual que se puede. Cuando el paciente ya viene diciendo que ve menos y está viendo menos por la afectación de la diabetes, ya está en una zapa más avanzada de la enfermedad y entonces los tratamientos no son tan efectivos. Claro. ¿La persona con diabetes sí o sí va a tener retinopatía diabética o no necesariamente? No necesariamente. El buen control de la diabetes, el mantener un peso adecuado, el hacer ejercicio físico y sobre todo controlar los valores de azúcar en sangre, son un poco el pasaporte para no tener la enfermedad. Pacientes bien controlados, que son diabéticos desde hace muchos años, no presentan ningún signo de la enfermedad. Pero hay un grupo más reducido que puede llegar a los estadios avanzados de la enfermedad. Si yo tomo una población de pacientes diabéticos, hay un 40% que van a desarrollar algún grado de la enfermedad. Y de estos, los grados más peligrosos o más avanzados, solamente un 10%. Pero ese es el 10% al que tengo que detectar precozmente para tratarlo y evitar la severa pérdida visual, que inclusive puede llegar a la pérdida completa de la visión, que la incidencia es más o menos entre un 1 y un 2% según las estadísticas que venimos manejando. En el material que ustedes me enviaron, dice que desde el inicio de la campaña atendieron 40.000 pacientes. 40% de ellos presentaban lesiones compatibles con retinopatía diabética. 9% formas avanzadas de la enfermedad. Y 1% ceguera. O sea que es una enfermedad con prevalencia importante. Compleja, sí, compleja. O sea, si puede llevar a la ceguera es una situación límite y que si hay manera de prevenirla o controlarla no debería dejarse pasar la oportunidad. ¿Y en qué hospitales y sanatorios va a estar disponible esta alternativa? Bueno, como la participación es voluntaria, esto varía mucho todos los años. Hay centros que participan siempre y otros que lo hacen esporádicamente. Pero de todas maneras, como esto es repartido en todo el país, en la página del Consejo Argentino de Ostalmología, que es www.osalmologos.org.ar, ahí aparecen los centros participantes, de manera tal que aquellos pacientes diabéticos conocidos pueden buscar en la página o consultar en el Consejo Argentino de Ostalmología cuál es el centro que es cerca de donde ellos viven, de manera tal de que puedan concurrir al centro más cercano. Y en el caso que no hubiera ningún centro hostalmológico participante cercano a donde viven, sí ver la posibilidad de buscar la consulta hostalmológica para que le hagan el examen del fondo de ojo por la cobertura médica que puedan tener, obra social o hospital público cercano. Entiendo, entiendo. Bueno, acá estoy mirando en el listado que en Capital hay bastantes lugares, en Barrio Norte, Caballito, Once, Palermo, Parque Patricios, Recoleta, Villa de Voto, Villa Urquiza. Y en Provincia de Buenos Aires también varios partidos tienen la posibilidad. Lo que le quería preguntar es si hay que generar cita previa, si hay que anotarse en algún listado, y si esto tiene algún costo. No, no, esta campaña es gratuita, justamente es la característica que tiene para que el acceso sea fácil. Y en la mayoría de los lugares atienden por orden de llegada. Lo que sí pueden informarse por ahí es si es en algún horario especial, porque algunos, de acuerdo un poco a la disponibilidad y a la disponibilidad profesional, no es que están todo el día atendiendo, sino que para que tienen una franja horaria en la que atienden, y eso probablemente sí, esa información la tenga en el Consejo Argentino de Osteología. Sí, y también estoy viendo que hay sitios privados, es decir, no solo hospitales públicos, por ejemplo. No, 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 esto es una... ¿El consultorio IGA en San Martín o el Centro de Ojos Lanús? Porque en realidad todo esto ha generado un poco la conciencia dentro de la población de los oftalmólogos argentinos de que, bueno, es importante hacer campaña y eso hace que muchas profesionales que no trabajen en ningún hospital o en algún centro o en ninguna clínica, pero que sí tienen su consultorio, ese día ponen a disposición el consultorio para la atención. Bien, entonces para recordar, esto es el día 22 de noviembre en todo el país, o sea que entrando a oftalmólogos.org, ahí se puede encontrar en cada provincia cuáles son los sitios afectados o participantes a esta actividad. Bueno, doctor, que tengan éxito, que reciban muchas consultas y que esto sin duda es un aporte a la salud general. Así que muchísimas gracias por su intervención en este programa, brindarnos toda esta información y felicitaciones por la campaña. Bueno, muchísimas gracias y realmente muchas gracias por el espacio para poder difundir todo esto y que podamos atender mejor a nuestros pacientes. Así que realmente muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. A disposición.